Están en su canal Dementes Deportivas, toda la información del mundo del deporte. Prácticamente apenas arranca la temporada de Fórmula 1 y Helmut Marko ya la carga contra Checo Pérez, esto es de no creer. De muchos es conocido que Checo Pérez no es el piloto favorito de Helmut Marko, quien a pesar de colaborar con la escudería austriaca, no se guarda su opinión sobre el desempeño del americano, la cual expresó a medios internacionales. Tras el 1-2 de Red Bull en la primera competencia del año, Helmut Marko destacó el trabajo de sus pilotos y celebró que el monoplaza de Pérez resultara intacto tras la carrera. Checo tiene a más como compañero de equipo, así que no ser destruido su coche ya es un gran logro. El expiloto austriaco, quien el año pasado señaló en reiteradas ocasiones que Sergio Pérez no tiene seguro su asiento en la temporada 2024, no cambia sus palabras ante el presunto interés de Mercedes-Benz por el mexicano. No hay criterios establecidos, tiene que hacer lo suficiente para ganarse ese asiento. Y días como hoy, ya sabes, es exactamente lo que tiene que hacer. Para finalizar, Helmut Marko aplaude el esfuerzo de Checo Pérez. Fue una carrera muy buena para él. No olvidemos que estuvo atrapado detrás de los coches de Mercedes y Ferrari durante un tiempo. Pero una vez que tuvo aire limpio, hizo tiempos competitivos. Esas fueron las palabras de Helmut Marko. No se olviden de suscribirse al canal y darle clic a la campana para que puedan recibir las notificaciones. ¡Gracias!